¡Viva el árbitro y el balón en juego! Busca el compañero en el centro del área. Parecía gol pero no, es fuera. Eso engañó completamente al defensa, aunque fue una jugada ensayada, no estoy seguro, pero de cualquier forma casi casi funcionó. ¡Corta el defensa! ¡Desde ahí es el sitio para poner un centro! ¡El centro va al área! ¡Uy! ¡No es el día! ¡Vaya fallo! ¡No es el día! ¡No es el día! ¡No es el día! ¡No es el día! ¡Lo envía en diagonal hacia la banda! ¡No es el día! ¡No es el día! ¡No es el día! ¡Aquil lateral! ¡El corte del balón alejó el peligro! Tiene más espacio por la banda 15 minutos de juego Gran defensa, pasó el peligro La defensa está concentrada en su sitio y jugándola Y otra vez para él ¡Sí han escapado por la banda! Cortaron un nuevo saque de banda ¡Han perdido la pelota! ¡Sí han perdido la pelota! Interrumpe la jugada el defensa ¡No ha podido desbordarle! Falta intencionada Pierde la posesión Se quedan con el balón y el ataque es bueno Se la toca Toca lo justo y acaba el peligro Extraordinaria intervención del portero Despejó bien Directo a su objetivo en el centro 30 minutos de partido en la primera parte Guardan bien el balón ¡Sí han escapado por la banda! ¡Qué bien guardan la pelota! ¡Quieren atacar! ¡Buena jugada! ¡Y así se hace con el balón! Para el colegiado la entrada fue correcta Balón para el rival Hacen muy bien en mantener el balón Están manteniendo bien la posesión Recupera la posesión ¡Se escapan por la banda! ¡Se coló detrás del defensor! Aguantan bien la posesión de la pelota Final de la primera mitad Algunos se les ve cansados Les va a venir bien el descanso ¡Empezó la segunda mitad! Todo es una incógnita Hay que saber qué nos van a dar en la segunda parte ¡Todo es un gol! ¡Todo es un gol! ¡Todo es un gol! ¡Todo es un gol! Todavía tiene mucho que hacer por ahí Falta buscando el remate ¡Adentro! ¡Es un gol! ¡Ha visto un hueco en la portería ¡Y ¡zas! ¡Por ahí ha metido el balón! En esta primera mitad Ha encontrado el ritmo del juego Y muy bien la pelota Deberían ir ya por delante El marcador Y lo único que espero Todavía tiene mucho que hacer por ahí Todavía tiene mucho que hacer por ahí Bueno, puede que tal vez no tuviera otro remedio que hacerlo Pero la entrada ha sido durísima Lo envía al área ¡Desviadísima! ¡Qué habilidad para limpiarle el balón! Está manteniendo bien la posesión ¡Acercó! ¡Gol! ¡Viva! ¡Una eternidad! Y las cosas Prueben a estar igualadas Le falta regularidad en el juego Y han perdido muchas veces el balón Dando pasos a su pie Por eso me imagino que si siguen así Se contentarán con este resultado O otro semillaje Rápido en el corte Pero ahora se está liando No ha podido desbordarle Ha estado muy seguro El partido en esa jugada Debe colgar el balón al área La puso en el área ¡Corte providencial! ¡Buen desbordarle el balón! Ha taponado el defensa ¡Buen desbordarle el balón al área ¡Dentro! ¡Buen desbordarle el balón al área Todavía tienen la posición ¡Sí han escapado por la banda! Todavía tiene mucho que hacer por ahí La tira cruzada Ese tiro se acerca más al banderín de córner que a la puerta Vamos a entrar en los últimos 15 minutos del partido Guardan bien el balón ¡Le hizo falta! Tiro libre en posición muy peligrosa ¡Es amarilla! Él sabía lo que estaba haciendo Sabía que arriesgaba la cartulina Se la ha ganado ¡Lo envía el segundo palo! ¡No! ¡Cortar el pase! Salió por la línea de meta ¡Será saque de portería! ¡Qué bonita manera de robarle la pelota! Solo cinco para el final Y el marcador igualado Vamos a ver si alguien encuentra la inspiración ¡Anticipa al portero! ¡Qué bien lo ha visto! El cambio de los dos jugadores está ya preparado Creo que ha estado cerca de hacer otras entradas merecedoras de tarjeta Así que puede decirse que el cambio es muy, muy inteligente Todavía tiene mucho que hacer por ahí ¡Magnífico centro directo al área! Como es bueno desde ahí Se puede decir que ha desaprovechado una buena oportunidad Tendría que haberlo hecho mucho mejor ¡Tiene disparo! El partido termina con empate Así que entramos en la prórroga Y no hay claro favorito ¡Aquí está la prórroga! Algunos jugadores parecen agotados No es para menos Tendrán que sobreponerse al dolor E intentar buscar la forma de perforar la meta contraria Creo que estarán lamentando Por no haber sabido aprovechar esas claras ocasiones que han tenido Pero el partido era muy abierto La verdad es que no me sorprendería que siguieran sin estar tirando ¡No ha pitado! Eso sí que sorprende Un brillante control Todavía tienen el balón Y la posición es buena ¡Gran salto! ¡Cabeceó! ¡Le pegó desde casa! ¡Plambió arriba! ¡Gracias! 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 No ha creado peligro con ese pase. Han despejado la pelota. ¡Gracias! 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 ¡Le ha derribado! Por eso el árbitro pita falta. Se la da de nuevo. El silbato señala el final de la primera parte de la prórroga. Y él marca. La prórroga final Ahora cuenta poco la calidad Ahora lo que importa es el hambre de títulos y la preparación física Y por supuesto la suerte El árbitro sanciona la falta con tiro libre Hacia el punto de penalti Aunque el portero llegó al balón No fue una acción muy convincente El defensa le tuvo que salvar Entra con demasiada fuerza Pita tiro libre Cartulina amarilla El árbitro se echa la mano al bolsillo y la saca Pudo ser roja La verdad es que el público así lo reclama Mal pase Balón para el rival Ganan la posesión Ha estado providencial el defensa Porque esa jugada olía a peligro Ahí va el disparo El técnico estará muy molesto con el portero Está muy inseguro La defensa reaccionó bien Debe colgar el balón al área Reacciona rápido el guardameta Y se hace con la pelota Se le había escapado Ha taponado el defensa Finalizó la prórroga Y sigue el empate Así que vamos a llegar al alote En una de estas Quizás Ni siquiera importe Las veces que has pasado Por una situación parecida Hoy los nervios Están a flor de piel ¡No poró! ¡Es el héroe! ¡Acaba el partido! ¡Y falla! Es el riesgo de lanzar por arriba Se le fue demasiado alto Y por encima del travesaño Una pena, eh Contra el portero hay que exigirle bastante más Pierden por dos Así que tienen que marcar Para poderse meter de nuevo en el partido ¡Al palo! El guardameta estaba batido Pero no contaba con la madera Unos poquitos centímetros menos Y habría habido alegría ¡Gol! Lo metió por la izquierda ¡Y falla! ¡Se acabó! No es fácil tirar penaltis nunca Pero en este ¡Gol! ¡Qué avivio! ¡Siguen vivos! Parece convencido Y eso es muy importante Se le ve tranqu... ¡Mancho y termina el partido! La máxima pena decidió el encuentro En una tanda Hay que mantener la calma y la serenidad Y además Estar preparado psicológicamente para el momento